Mi nombre es José Peña y ella es Maricarmen López, mi esposa. Llevamos tres años asistiendo a Iglesia Vertical y tenemos 30 años de casado. Una de las partes más difíciles del matrimonio y muchos de los matrimonios es realmente mantener una vida financiera saludable. Pues nuestra vida financiera era un poquito... Liberal. Sí, no teníamos mucho control. Podía ser que nos excedíamos y no nos damos cuenta, no nos percatábamos. Como pareja, no discutíamos, no lo podíamos poner en un plan. Yo cuando escuché del grupo de Financial Peace, siempre lo quise hacer, pero en esa le pregunté a mi esposo si se quería unir conmigo. Para aprender, porque pensaba que me iban a dar como unos tips, que yo iba a aprender algo como manejar mis finanzas. Algo que me iba a ayudar, pero no pensé que iba a cambiar completamente mi vida. Cuando empezamos a estudiar y a aprender del método de Dave Francis, empezamos a ver que necesitábamos tener un budget. Y empezamos a escribirlo, a ponerlo por escrito. Todo eso lo hacíamos todas las semanas, evaluábamos de nuevo. Esto no funcionó o no, tenemos que gastar un poquito más en esta área o tenemos que gastar un poquito menos en las otras áreas. Lo primero que hicimos fue, pues evaluaban todas las deudas que teníamos. Teníamos alrededor de 10 credit cards, tarjetas de crédito. Pues comenzamos una por una, las cortamos, cerramos todas las cuentas. Y empezamos con la deuda más pequeña y empezamos a trabajar con esa deuda y después pasábamos a la próxima. Seguíamos aportando a la próxima deuda. Y el progreso y la motivación después de los 3 o 4 meses que nos sentíamos, wow, está siendo efectivo. Estamos saliendo del primer carro, estamos saliendo ya del segundo. Nos sentimos sumamente motivados, pues vamos a seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Buscamos alternativas también, porque obviamente no queríamos gastar mucho dinero en hacer cosas de salidas, pero buscábamos alternativas para nosotros, pues vamos a la playa. No nos va a costar nada y lo disfrutábamos, nos pusimos a correr bicicleta. Comenzamos a hacer planes más, actividades físicas, más económicas. La ayuda de este curso nos ayudó grandemente a trabajar en equipo, en trabajar por esa misma meta. Nos ayudó mucho la comunicación, porque entonces no discutíamos en qué íbamos a gastar dinero, sino nos poníamos de acuerdo en qué íbamos a hacer con el dinero que estábamos recibiendo. Cuando saldamos de las deudas nos sentimos súper contentos primeramente. Yo estaba súper emocionada, se lo digo a todo el mundo. Sentir esa liberación de ese peso, de esa carga, que tú no tienes que entonces preocuparte más por levantarte a trabajar porque tienes que pagar tus deudas, pues realmente es una liberación de... Empezamos el curso de Grupo de Vida el año pasado en agosto, y para este agosto le pudimos decirle a Johnny, Johnny lo coloreamos, terminamos, pagamos todas las deudas. Nos vamos finalmente a death free. 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 Death free.